Casi siempre era en mayo cuando estaban aún muy verdes las ciruelas llegaba la estación de los gitanos buscaban el abrigo y extendían sus trastos y sus lunas donde sonaba el agua y asomaban los lirios eran como el terreno solitarios nocturnos a ellos les gustaba buscar en la escombrera ellas pedían patatas y gallinas la vida desde allí me olía como el humo marcharon de repente fue un año de chubascos dejaron zapatos y vasijas vestidos y unas brasas la estrella iba echada tosiendo en la carreta Pascasio el burro gris apenas se movía y en un árbol atada comida por las moscas quedó ladrando hasta su fin la cáscara para que en la noche la cáscara el burro gris y en un árbol atamos la cáscara la cáscara Gracias por ver el video.